Imagina que cada paso que das en la vida está guiado por la sabiduría ancestral de Ifá, protegiéndote de las adversidades y atrayendo la prosperidad. En el Odú de hoy, te voy a revelar enseñanzas que pueden cambiar tu camino y transformar tu destino. Así que quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría ser justo lo que necesitas para enfrentar tus desafíos actuales. Bienvenidos a Ofun O'Shea, el canal donde exploramos los misterios y enseñanzas de la religión yoruba, el espiritismo y los Odú de Ifá. Aquí encontrarás el conocimiento que necesitas para mejorar tu vida espiritual y aprender los secretos de nuestros ancestros. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos y por supuesto, déjanos tus comentarios o dudas que estaré encantado de leerte y ayudarte. Ahora, sin más, vamos a sumergirnos en el Odú de hoy, Irete Kután. En este Odú nace una serie de eventos y elementos clave que marcan profundamente la religión yoruba y sus prácticas. Aquí se revela que la tierra lo da todo y consume todo lo que pare y da, haciendo referencia a su poder cíclico. También nace la sepultura del ove, es decir, el cuchillo, y la descomposición de la materia orgánica, lo que simboliza la transformación continua en la naturaleza. Además, surge la costumbre de tirar el ócpele hacia atrás, sobre el hombro izquierdo, un gesto con profundas implicaciones rituales. También se establece la importancia de alimentar a la tierra cada año, un acto esencial para mantener el equilibrio con el entorno. En este Odú también se enseña que, para ser santo, primero hay que morir, ya que solo así uno puede convertirse en un ser divino, una enseñanza encapsulada en la frase Asimismo, el Iyefá de este Odú debe llevar ñame y babosa, ingredientes sagrados para este proceso. Aquí nació el primer hombre que cultivó la tierra, un ser fundamental en la agricultura y la relación del hombre con la naturaleza. Se establece que durante el Atefá o Itá, se realiza una procesión hasta un hueco, con cada Awó, portando una vela encendida, lo que representa el vínculo entre la tierra y los misterios espirituales. El tambor Kanango Ikau y Dishekoko también nace aquí, al igual que el gran poder de Orún y Oroña, fuerzas celestiales poderosas. Además, se origina el pacto entre el hombre y la tierra, un acuerdo sagrado que define la relación entre ambos. La consagración del Oriaté también tiene su origen en este Odú, y en él se menciona cómo Asojuano comió carne de puerco, un hecho relevante en la narrativa de este signo. Se introduce el espíritu Agamu, quien enseñó a los hombres que los dioses se alimentan de la sangre de los sacrificios, una enseñanza fundamental en las prácticas rituales. Este Odú recibe el nombre de Alehuejara, exorcizador de las hierbas, y también habla de las tres prendas de Irete Cotún, Malambo, Iya Oshaholele y Iya Kniegbe, elementos profundamente conectados con los misterios de la naturaleza y la espiritualidad. Además, se menciona que la mujer de Olofín, llamada Ibeni Kun, cuyo nombre es Oshalare, también es parte de las historias que emergen en este Odú, y se relata cómo, en tiempos antiguos, las personas se volvían bobas y adormiladas cuando los vivos y los según caminaban juntos, una señal del poder espiritual que emanaba en esos momentos. En este Odú, Olofín crea los Agba Odú, espíritus superiores forjados al fuego, y los Edamurín, seres formados de barro, agua y aire. También nace la práctica de montar a Iya Kniegbe para la salud, y Orishaoko pactó con todos menos con Ayé y el mar, representando un desacuerdo cósmico que tiene repercusiones en el mundo espiritual. Este Odú también habla del papel protector del padrino, quien salva al Aijado, y cómo la tierra pierde el habla en ciertos momentos. Asimismo, se relata cómo Ogún convirtió a Kukale y Teteregún en hierbas, salvando así a Lembe, y cómo se le tira tierra a Olofín en los ojos para cegarlo. Aquí, la herencia va al más joven, un detalle que subraya el papel de la juventud en la continuidad de las tradiciones. Además, a Xicuelu, con su preferencia por los jovencitos, también aparece en este relato. Y Obatalá, en su sabiduría, cambió el perro por el ganso en una de sus enseñanzas. En este Odú, también se mencionan las dificultades que enfrenta la Oviní para parir, y cómo la tierra de los zombies, el vallado de Magba, juega un papel importante en los misterios espirituales. El Egba, con sus tres plumas del oro, también tiene su lugar en este relato, al igual que el inicio de Peregún en Ifá. Finalmente se destaca que el año de la fortuna ha llegado, un mensaje de esperanza y prosperidad, y se mencionan las verdades y mentiras que los Oshas dicen cuando bajan a la tierra. Se habla del Shepe de Iyaré, la madre, y el relato concluye con la poderosa historia de Orún a la tinga, Orún Sherekun Sherekun Orún, quien tuvo tres hijas y dos hijos con Oroiña, marcando un linaje sagrado. El Odú Irete Kután es uno de los signos más profundos y complejos del orden señorial de Ifá, ocupando el número 220. Este Odú trae una serie de advertencias y enseñanzas clave que revelan aspectos profundos de la vida espiritual y material. Uno de los aspectos más importantes de este Odú es que si la persona que lo recibe es vieja, significa que ya ha cumplido su ciclo. Pero Irete Kután nace junto con la sepultura de Lobe, el cuchillo sagrado, y fue Ogunda Mejí quien lo custodió. Tras su muerte en Abisinia, sus dos aprendices, Ose Ogunda e Irete Ogunda, quedaron al cuidado de este símbolo, siendo Irete Ogunda, quien finalmente quedó como el guardián. Este Odú tiene un fuerte vínculo con el exorcismo de hierbas, pues tiene el poder de liberar a las plantas de la maldición que Obatalá les había echado. En este contexto, el exorcismo se entiende como un conjuro contra los espíritus malignos. Además, Irete Kután advierte sobre la importancia de cuidarse de las personas tuertas, ya que pueden traer problemas. En este signo, se hace referencia a una mujer que, al cambiar de hombre, se enferma de los pulmones o los riñones, lo que provoca el enojo de Obatalá. También se aconseja no mirar a los ojos de los Según, los espíritus de los muertos, ya que estos dicen, te estoy esperando. Una advertencia clara sobre no interactuar de manera incorrecta con las fuerzas del más allá. Cuando un Awu es víctima de un robo o sufre algún mal, este Odú debe ser rezado en el tablero y soplado, llamando a las fuerzas espirituales para solucionar el problema. La tierra Magba, una serie de costumbres religiosas raras, también juega un papel crucial en este Odú, advirtiendo que su práctica puede traer malas consecuencias. Otra historia vinculada a Irete Kután es la de Eshu Okuburo, quien trajo la intranquilidad al pueblo debido a su constante llanto en el cementerio. Este mismo Eshu se perdía, y para proteger a los pequeños, se les aconseja llevarlos a una mata de aroma y limpiarlos con Hyo-Gyo. Este Odú también alerta sobre problemas relacionados con la caza, propiedades o herencias. Para resolver estas dificultades, es necesario realizar obras, y si la persona desea separarse de algo con lo que no está conforme, también debe hacer un cambio. Tres enemigos acechan y buscan la manera de hacer daño, pero no saben cómo, por lo que es crucial realizar un Evo que incluya gallo, gallina, hilo negro y blanco, y una gran cantidad de dinero. O Batalai Oshun hablan a través de este Odú, que marca chismes, desbarates y separaciones, y advierte sobre la tendencia a querer robarle algo a un padre. Hay una herencia que parece estar perdida, pero en realidad no lo está, simplemente ha sido abandonada. La enseñanza también incluye la poderosa lección de que la muerte se entierra, pero el ñame y el maíz sí nacen, lo que marca la importancia del equilibrio entre vida y muerte. El iré puede llegar en tres o cinco días, pero si no se hace lo que se manda, Icaú, la muerte, llega en siete días. Para evitar esto, se deben machacar dos ñames como parte de la obra. Otra historia menciona a una madre que quedó muda por salvar a su hijo, y la herencia no se disfruta hasta que no muera alguien de la familia. Si la persona se ve en apuros, debe llamar a su padrino, incluso si ya ha fallecido, ya que acudirá a salvarlo. Este Odú enfatiza la importancia de realizar varios eboses para proteger la cabeza de la persona, ya que el enemigo podría dejarla con la mente en blanco. Icaú, la muerte, persigue al individuo, por lo que es necesario realizar un paraldo utilizando una piedra de cementerio y hiohio. Oya, la deidad del viento y las tormentas, también entra en juego aquí, y se le debe dar una chiva para la salud. Además, se deben colocar frutas y un plato de agua debajo de la cama para alejar a los egun, cambiándolos frecuentemente. Orishaoko pasó por Iretecután, Ofunfunda y Ejiokbe, y se destaca que la tierra le presta al hombre, pero tarde o temprano le cobra. Este Odú también habla de la guerra entre hombres por posiciones o pertenencias, y advierte que en los señales de los Oshas, donde se encuentra la vida, no debe comerse nada de adentro de los animales, porque ahí habita Icaú. Finalmente, Iretecután enseña que haciendo obras y milagros, uno puede convertirse en rey en la tierra. Se le da un chivo a los Ivejis junto con el Ekba, y se hace un tambor con su cuero, para que la muerte baile detrás de la mata de Seiba, y no toque a la persona. Durante un eclipse de luna, el agua debe rogarse la cabeza, y poner una jícara con Sara Eko en el patio. Este Odú también habla de la necesidad de consagrarse en Orún, o Duduwa y Orichaoko. Iretecután, bendecido por Oduduwa y Oroiña, también advierte sobre los peligros de abuso sexual con jóvenes, y recomienda cuidarse de los perros y de los criados en casa. La persona debe iniciarse en Ifá por necesidad, y aunque puede perder la fe debido a situaciones adversas, es crucial desarrollarse espiritualmente para encontrar paz y prosperidad. Las obras del Odú Iretecután son ceremonias profundas y sagradas que implican el respeto y la conexión con la tierra. Uno de los rituales principales es darle de comer a la tierra, un acto de agradecimiento y equilibrio con las fuerzas naturales y espirituales. Para iniciar este proceso, el Aguó debe abrir un hueco en el suelo. Antes de hacerlo, pintará el Odú de Ogbeiroso en el suelo como un sello de protección y conexión. A continuación se preparan tres paquetes que contienen jutía y pescado ahumado, maíz tostado, un pedazo de carne de res y algunas miniestras. Estos elementos se utilizarán para limpiar a las personas participantes antes de que se cierre el hueco. Después de abrir el hueco, se pregunta qué animal se debe sacrificar para la tierra, según lo que determine Orúnmila. Aparte de los tres paquetes iniciales, se preparan 21 paquetes más, cada uno con distintas miniestras, un pedazo de carne de res y un huevo, todos estos elementos listos para el sacrificio. Además, se prepara un pedazo de teja de barro sobre el que se pintará un irahuo de santo en forma circular, usando los colores reglamentarios. En el centro de este círculo se escribe el Odú o Turánico, que será colocado en el fondo del hueco como parte de la ofrenda espiritual. La ceremonia comienza dándole coco al hueco, comunicando así a la tierra que se le va a dar de comer. Una vez establecido este contacto, se procede a limpiar a las personas con los paquetes de miniestras y finalmente se limpia la vista de las personas con el pedazo de carne de res y el huevo. Todos estos elementos, incluidos los residuos de la limpieza, se tiran dentro del hueco. La última parte del ritual consiste en limpiar a las personas con el animal que Orúnmila haya determinado y luego se derrama su sangre en el hueco y sobre la teja que está en el fondo, consagrando así el sacrificio. Además, Ogún, el orisha de la guerra y la herrería, debe estar presente detrás del hueco para presenciar y proteger la ceremonia. Si Ogún pide sangre, también se le da parte del sacrificio. Una vez que todo esté en su lugar, el animal se arroja dentro del hueco y se ofrece coco nuevamente para ver si la tierra guarda el sacrificio, es decir, si lo acepta. Para concluir, el hueco se tapa, se le echa un poco de agua y se enciende una vela, sellando así el pacto entre el hombre y la tierra. Este es un ritual de profundo significado espiritual que equilibra el bienestar material y espiritual de los participantes, devolviéndolo tomado a la tierra y reforzando el vínculo sagrado entre los humanos y los orishas. Ifá dice que hay tres hermanos que deben hacer Ebo urgentemente para evitar la muerte, pues están profundamente conectados con Obatalá. Se les advierte que deben evitar la maldición de su madre y cumplir con lo que han ofrecido, ya que existe un bien de fortuna o una herencia esperando por ellos. Pero sus acciones pueden bloquear ese destino. Uno de ellos es señalado como el enterrador de su familia, simbolizando que es quien carga con las dificultades y responsabilidades familiares. El consultante está pasando por trabajos y sufrimientos debido a una deuda que tiene tanto con su ángel de la guarda como con Ifá. Ifá le advierte que tenga cuidado con caídas y también revela que han utilizado su pelo para hacerle un mal trabajo de brujería, por lo que necesita realizar una ceremonia de asentamiento de Osha. La vida le está siendo complicada por su desobediencia y se le recomienda desbaratar cualquier mal que haya hecho o permitido. Se le aconseja tomar los baños espirituales que tiene preparados y desechar el agua en la manigua para liberarse del atraso espiritual que lo agobia. Ifá le dice que no debe dar ningún paso sin consultarlo antes con Orúnmila, ya que de lo contrario todo le saldrá mal y su vida será dolorosa. También se le recomienda tener cuidado con lo que tiene oculto, ya que podría ser descubierto por un joven en un arrebato de enojo. Ifá le avisa que no debe porfiar ni persistir en el error. Hay alguien que le ha hecho trabajos negativos por lo que debe protegerse de estas energías malignas. Asimismo, enfrenta problemas con su casa y terrenos y está buscando cambios y separarse de algo con lo que no está conforme. En cuanto a su vida personal, tiene tres enemigos que quieren dañarlo, pero no saben cómo hacerlo. Ifá le aconseja no pelear más con su mujer, ya que ella podría buscarse a otro hombre. Además, la mujer está involucrada con dos hombres, uno blanco y otro oscuro, lo que complica aún más la situación. Ifá también revela que hay una persona que lo ha engañado tres veces, pero esta misma persona deberá regresar a él para buscar su propia salvación. En su vecindario se escucharán gritos y llantos que anunciarán la muerte de alguien, pero al final, esa persona no habrá muerto. Ifá le advierte que está pensando demasiado, lo cual está afectando su salud mental. A pesar de que posee una gran cantidad de dinero, esto ha generado mucha envidia a su alrededor. Se le aconseja evitar el egoísmo y mejorar su carácter para enfrentar estos retos. Finalmente, Ifá revela que uno de sus hijos está desmejorado en su salud debido a problemas sexuales con una persona inmoral. quien le ha transmitido enfermedades. Esto resalta la necesidad de prestar atención a las relaciones personales y los vínculos familiares para proteger el bienestar general. Ifá nos enseña a través de los refranes del Oduirete Kután, los cuales traen sabiduría profunda y enseñanzas que reflejan las realidades espirituales y terrenales. Candil de la calle y oscuridad de la casa nos recuerda que no debemos brillar en público mientras descuidamos lo más importante. Nuestro hogar y nuestra familia. En el mismo sentido, la suerte está en la puerta de la casa. Nos indica que la fortuna está más cerca de lo que pensamos, esperando que sepamos cómo invitarla a entrar. Cuando escuchamos El viejo ya está cumplido, se nos está diciendo que quien ha vivido lo suficiente y ha cumplido con sus responsabilidades está listo para recibir lo que le corresponde en la vida. Por otro lado, el refrán, el ñame y el maíz se meten debajo de la tierra y nacen. Pero si tú bajas a la tierra, no sales más. Marca la diferencia entre el ciclo de vida y muerte, recordándonos que la muerte es un viaje irreversible, mientras que la naturaleza sigue renaciendo en ciclos. Todo nace de mí y todo vuelve a mí refleja la conexión eterna entre el ser humano y la tierra, subrayando que todo lo que existe en la vida regresa eventualmente a su origen. Finalmente, el año de la fortuna ha venido es una afirmación poderosa que predice un periodo de prosperidad, señalando que el tiempo de buena fortuna está cerca. El eshu de este signo tiene un proceso de montaje muy particular. Para prepararlo, se necesita polvo de raíz de aroma y se debe encontrar una piedra en una sepultura en el cementerio. Esta piedra se lleva al pie de una mata de aroma, donde se escarba para obtener la raíz y un poco de tierra del lugar. La piedra se coloca en el hueco y allí se le sacrifican tres pollitos pequeños, kyo-kyo, cuyas cabezas irán junto con la carga, que incluye la piedra, la raíz y la tierra bañadas en la sangre de los sacrificios. En la casa del agua, para continuar el proceso de montaje, se realiza una ceremonia sin ropa, conocida como sarayeye, utilizando una paloma. Durante esta ceremonia, se invoca a los segun y la cabeza de la paloma también se añade a la carga. Luego, se toma un gallo negro y el agua se limpia nuevamente sin ropa mientras invoca a Eshu. El gallo también es sacrificado y las partes esenciales como la cabeza, el corazón, las uñas y las espuelas se incorporan a la carga. Este proceso debe seguir bajo la guía de Orúnmila, quien indicará qué más debe incluirse hasta que el ritual esté completo. Ahora vamos a adentrarnos en los pataquís de este signo historias cargadas de enseñanzas y sabiduría que nos conectan con los fundamentos más profundos de la religión yoruba. Los pataquís son relatos que no sólo explican el origen de muchos rituales y prácticas, sino que también nos guían en nuestro día a día espiritual. Sin embargo, Irete Kután es un signo bastante extenso y cuenta con una gran cantidad de historias, por lo que en este video no podremos abordar todos los relatos. Voy a compartir sólo algunos de los que considero más importantes, aquellos que ofrecen lecciones claves sobre este poderoso Odu. Este pataquí se llama Oshun y sus tres hijos. En esta historia, Oshun tenía tres hijos, todos ellos Awoses, hijos de Oluo y Koñi, y sus nombres eran Teteregun, Ishuomalabo e Ifaeleda. Estos tres hermanos vivían muy bien y tenían mucho dinero, pero debido a su éxito, atraían mucha envidia. Orúnmila y Suoluo les habían mandado a hacer varios eboses para protegerse de sus enemigos y evitar que sus cabezas quedaran desprotegidas. El mayor de los hermanos, Teteregun, no prestó atención a los consejos y se enfocó sólo en su cultivo de maíz, mientras que el segundo, Ishuomalabo, cuidaba de sus cultivos de Ñame. Sólo el más joven, Ifaeleda, seguía fielmente los consejos de Suoluo. Teteregun, al no haber hecho caso, murió y su espíritu comenzó a vagar en forma de sombra, llamando a sus hermanos. Tanto llamó que al poco tiempo, Ishuomalabo enfermó de la cabeza y también murió, uniéndose a su hermano. Juntos, sus sombras comenzaron a afectar a Ifaeleda, haciéndolo sentir que su cabeza ya no le pertenecía. Al verlo en ese estado, Oshun llamó a su Oluo Icoñí, quien le vio Elodu Irete Kután y le dijo que la muerte, Iku, lo estaba persiguiendo. Le realizó un paraldo y le advirtió que, aunque el Ñame y el maíz nacen después de enterrarse en la tierra, si él bajaba a la tierra, no volvería a salir. En ese tiempo, las sombras de muchos muertos, Egun, junto con la muerte y la enfermedad, se levantaban de las tumbas y se metían en las casas de las personas, impidiéndoles vivir en paz. Obatalá, preocupado porque hacía tiempo que no veía a su hijo, decidió ir a la tierra Burukuyel. Al llegar, vio a muchas personas que sufrían ataques y problemas nerviosos debido a la presencia de los Egun. Obatalá se hospedó en una casa para pasar la noche, pero tampoco pudo dormir debido a los espíritus. Preguntó a los habitantes del lugar qué sucedía y ellos le contaron que Okuburo, quien siempre estaba en Inle Yegua, llamaba constantemente a los Egun, perturbando a todos. Obatalá decidió ir a Inle Yegua, donde encontró a su hijo Okuburo, quien al verlo se puso muy contento y le rindió Moforibale. Okuburo se quejó de las personas de la tierra, ya que los únicos que lo entendían eran los muertos, los Egun o Iku. Obatalá, al ver esto, comprendió que el problema venía de Oya, la madre de Okuburo, y que sólo ella podía salvarlo, ya que Okuburo se estaba volviendo loco. Obatalá fue en busca de Oya, llevándole un agogo y tres palomas. En el camino, iba cantando para invocar su ayuda. Oya salió al encuentro de Obatalá, y después de escuchar lo que sucedía, decidieron ir a casa de Orúnmila. Cuando llegaron a casa de Orúnmila, éste ya había visto el Odu y les dijo que estaban preocupados por el Eqba, su hijo, quien siempre estaba involucrado en todos los fenómenos. Les aconsejó que fueran a la tierra Buruku Yail para salvarlo, y que hicieran un untefa para traer tranquilidad a esa tierra. Oya, Obatalá y Orúnmila emprendieron el viaje y al llegar vieron a las personas en un estado de adormecimiento, caminando junto a los Egun como si estuvieran hechizadas. Obatalá tomó una paloma y comenzó a limpiar a todos los habitantes mientras cantaba, logrando que despertaran de su estado. Finalmente, llegaron donde estaba Okuburo y Oya lo llamó desde la puerta del cementerio en Inle Yegua. Okuburo salió y junto con Obatalá, Oya y Orúnmila fue llevado a una mata de aroma donde Orúnmila lo limpió utilizando los mismos Kyojío que Okuburo tenía. Después, Orúnmila lo llevó a su casa y le hizo Ifá, saliéndole el Oduirete Kután. Le dijeron que nunca más debía volver al cementerio y para que las personas de esa tierra se alejaran de las sombras de los Egun debían tener una canasta de frutas bajo sus camas y un plato grande con agua y aro para que los espíritus no los perturbasen. Desde ese momento, la tierra comenzó a prosperar y la gente empezó a considerar a Okuburo, quien desde entonces fue conocido como Agua Kokda. Este pataqui se llama Para ser santo, tiene que morir. Al principio del mundo, Dios creó las formas iniciales de los cuatro elementos primarios, aire, tierra, fuego y agua. Estas formas fueron evolucionando y perfeccionándose hasta convertirse en los Edamurín, seres de barro que tenían la capacidad de percibir más allá de lo físico. Los espíritus superiores, conocidos como Agba o Dun, estaban forjados en el fuego y tenían una naturaleza completamente distinta. Olofín, el supremo, ordenó a todos los Agba o Dun que adoraran a los Edamurín, los seres de barro. Sin embargo, uno de los Agba o Dun, llamado Alosim Buruku, se rebeló y dijo, ¿Cómo voy a adorar a estos seres hechos de barro si yo soy de fuego? Debido a su rebeldía, Olofín lo condenó a vivir separado de él. Desde entonces, Alosim Buruku comenzó a incitar el mal entre los Edamurín, quienes eventualmente dejaron de adorar a Olofín. Preocupado por el desorden, Olofín llamó a Iku a la Shona, el ángel de la muerte, y le indicó su labor en la tierra, cantando su misión. Con el tiempo, todos los Edamurín comenzaron a morir y Olofín puso a Omalye Egun, el rey de los muertos, a cargo del planeta. Su tarea era convertir a los Edamurín fallecidos en Ota, es decir, en piedras sagradas. Aunque estos seres conservaban su nombre, debían expiar sus faltas volviendo a la tierra para ser adorados en forma de piedras. De este modo surgieron los orishas, como Obatala, Shangó y otros. Es por esta razón que se dice Iku lobi osha intori egun, lo que significa que para convertirse en santo, primero se tiene que morir, porque sólo a través de la muerte se alcanza la santidad. Si no se pasa por este proceso, no se puede llegar a ser un santo. Este pataquí se llama el primer hombre que cultivó la tierra. La historia narra cómo Irete Kután fue el primer hombre en el mundo que rompió y cultivó la tierra, logrando obtener muchos frutos y productos. Sin embargo, lo hizo sin contar con nadie, actuando por su cuenta, lo que generó la enemistad y envidia de los demás, convirtiéndolos en sus enemigos. A pesar de sus esfuerzos, con el tiempo los frutos que la tierra le ofrecía comenzaron a ser más pobres y raquíticos. Desesperado, fue a ver a Olofín en busca de consejo. Olofín, molesto, le dijo, después de tanto tiempo haciendo todo sin contar con nadie, ahora vienes a pedirme consejos. Ve y pídeles consejos a los demás. Siguiendo las palabras de Olofín, Irete Kután se dirigió a la loma, pero cuando llegó la loma lo rechazó diciendo, Ahora que te has cansado de hacer lo que te ha dado la gana, vienes a pedirme consejo, vete de mi presencia. Luego, fue al mar con el mismo propósito, pero el mar le escupió en la cara, rechazándolo de igual manera. Continuó buscando respuestas de distintos lugares, pero en todos fue rechazado. Finalmente, agotado, se dirigió a su parcela de tierra y le pidió consejos. La tierra, cansada de ser maltratada por él, le respondió, Después de tanto tiempo maltratándome, ahora vienes a pedirme consejos. Lo único que voy a hacer es comerte. Entonces, la tierra se abrió y lo tragó, llevándose al hombre que la había trabajado sin respeto. Esta historia nos recuerda que lo que la tierra da también se lo come, mostrando el ciclo de reciprocidad que debe existir entre los seres humanos y la naturaleza. Este pataquí se llama El por qué la tierra adquiere el poder. Al principio de la creación del mundo, Olofín otorgó a cada ser viviente y elemento de la naturaleza su propia virtud. A los árboles les dio sus cualidades, a los animales les asignó lo que correspondía a su especie y al hombre le dio el poder sobre las demás criaturas. Sin embargo, los hombres comenzaron a disputar entre ellos las posiciones, desatando guerras y sembrando pánico en los pueblos. Donde caía sangre, la tierra se teñía de rojo y donde había fuego, la tierra se volvía gris como la ceniza. Observando todo esto, la tierra, que sostenía a todos, se quejó con Olofín diciendo A todos les has dado un poder, pero a mí, que soy quien lo sostiene todo, no me has dado nada. Olofín comprendió y le respondió Desde este momento, serás distinta a todas las criaturas. La tierra donde caiga sangre será roja, donde haya fuego será gris y todo lo que vive sobre ti, eventualmente, volverá a ti. A su tiempo, hombres, animales y árboles serán devorados por ti. Así fue como la tierra adquirió el poder de recibir a todos los seres vivos al final de sus días y desde entonces, todo lo que muere regresa a la tierra. Este siguiente pataquí se llama El Padrino Salva. Yigbin tenía un oluo y un día, antes de que el padrino muriera, le dijo a su ahijado Mira, Yigbin, aunque yo esté muerto, si alguna vez me necesitas, llámame. Pasado un tiempo, otros aguoses llegaron donde estaba Yigbin y le dijeron que debía buscar dinero para arreglar su camino, ya que su oluo había fallecido. Yigbin salió a buscar el dinero y cuando regresó, encontró que los aguoses habían preparado un gran caldero lleno de agua con candela debajo. Al llegar, lo agarraron y lo echaron dentro del caldero. Cuando el agua empezó a calentarse, Yigbin imploró por la ayuda de su padrino y, de repente, una gran tempestad de agua apagó el fuego. Los aguoses salieron huyendo y así, Yigbin se salvó gracias a la intervención de su padrino. Siguiente pata aquí se llama A la tierra le quitan el habla. En esta historia, tres personajes debían entregar lo primero que cazaran a Olofin. Sin embargo, la codicia los tentó y decidieron vender los animales en el mercado. Para entrar en la ciudad sin ser descubiertos, uno de ellos iba adelante tocando un agogo. Otro gritaba que cerraran puertas y ventanas y el tercero advertía que quien mirara moriría. A pesar de sus esfuerzos, Eshu Pícaro, como siempre, se quedó tirado en el suelo y abrió un ojo, viendo todo lo que ocurría. Luego, fue a contárselo a Olofin. Olofin, indignado, ordenó a Orúnmila no intervenir en defensa de ninguno de los culpables. Posteriormente, Olofin envió a Ogún y a Oshosi para ejecutar a los tres, logrando matar a dos de ellos. Solo quedaba el hijo de Einle, quien suplicó varias veces a Orúnmila para que salvara a su hijo, pero Orúnmila, por su juramento con Olofin, se negaba a ayudar. Einle, desesperada, le dijo a Orúnmila que si no salvaba a su hijo, abriría la tierra y todos los hijos de Olofin y Orúnmila se perderían. Ante esta amenaza, Orúnmila le puso una condición aparentemente imposible. Debía traerle un hombre que usara doscientos calzoncillos y dos mujeres que vistieran cuatrocientas sayas cada una. A pesar de lo absurdo del pedido, Einle salió a buscar lo que pedía Orúnmila y encontró un par de palomas diciendo aquí están las mujeres y después encontró un gallo diciendo aquí está el hombre. Se los llevó a Orúnmila quien no tuvo más remedio que hacer el Ebo y salvar la vida del hijo de Einle. Cuando Olofin se enteró fue a recriminarle a Orúnmila por haber roto su promesa. Orúnmila le explicó lo sucedido y Olofin quedó convencido. Luego Orúnmila reflexionó y dijo como a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero debo resolver esta situación. Entonces se dirigió a la tierra y le dijo desde hoy tú no hablarás más. Sin embargo antes de que le quitara el habla la tierra pronunció sus últimas palabras todo nace de mí y todo volverá siempre a mí. Desde entonces la tierra guarda silencio pero su poder sigue presente recibiendo a todos los seres al final de sus vidas. Este pataquí se llama los hijos de la tierra. La historia narra como tres muchachos hijos de la tierra se preparaban para ir a cazar. Antes de partir un anciano escuchó su conversación y los llamó diciéndoles muchachos van a cazar pero después de muchos trabajos solo atraparán una chiva. Si quieren triunfar cuando la casen mátenla regalen la carne a un viejo y llévense solo el mondongo y las entrañas. Los jóvenes se adentraron en el bosque y tras mucho esfuerzo lograron capturar la chiva. La mataron y mientras la abrían uno de ellos vio al anciano que les había dado el consejo lo cual comentó con sus hermanos. Acordaron que después de tanto trabajo no regalarían la carne y solo quedarse con las entrañas les parecía injusto. Decidieron que le tirarían tierra en los ojos al anciano para llevársela sin ser vistos. Así lo hicieron tiraron tierra en los ojos del viejo y se llevaron la chiva. Lo que no sabían es que ese anciano era Olofin. Él tras limpiarse los ojos fue informado por Eshu quien le dijo papá esos muchachos a quienes diste el consejo te tiraron tierra en los ojos y se llevaron la chiva. Olofin con serenidad respondió déjalos los pobres yo les di la suerte y ellos se llevaron la muerte la enfermedad la pérdida y la tragedia. A pesar de esto Eshu insistió en que debían recibir un castigo ejemplar a lo que Olofin respondió ellos morirán. Tal como predijo dos de los muchachos murieron desesperada por la pérdida de sus hijos la madre acudió a Orúnmila en busca de ayuda al realizar Osode Orúnmila le vio este Ifá y le dijo que para salvar al hijo que le quedaba debía encontrar a alguien que cantara antes de nacer y a una mujer con siete sayas para hacer el Evo. La madre salió a buscar pero después de mucho intentarlo y no encontrar nada fue a casa de Yemayá. Yemayá le explicó el que canta antes de nacer es el gallo y la Oviní de siete sayas es la gallina. Con esta información la madre buscó un gallo y una gallina y se los llevó a Orúnmila quien realizó el Evo logrando salvar al muchacho. Cuando Olofin se enteró de lo sucedido fue a ver a Orúnmila y le preguntó ¿Cómo te atreviste a salvar a aquel que yo condené? Orúnmila respondió cuando me diste el poder me dijiste que era para salvar. Olofin aceptando su respuesta concluyó Está bien el muchacho se salvó pero la tierra no hablará más. Por esta letra es que se les ponen los señales a los Oshas y muchas personas no pueden comer nada de dentro de los animales ya que en los señales está la vida y lo bueno mientras que en la carne está la muerte la enfermedad y la desgracia. Este siguiente pataquí se llama Los cinco días o los siete. En esta historia el ñame y el maíz se enterraron bajo la tierra junto con Icaú la muerte. El interesado en esta historia debía buscar seis caballeros que vivieran en la plazoleta para la rogación. Si no lo hacía moriría al cabo de cinco días. Si realizaba la rogación al séptimo día entonces vendría la suerte. La moraleja de este pataquí es que el ñame y el maíz al enterrarse nacen nuevamente pero cuando la muerte se entierra no nace de nuevo. Este es el mensaje del ire que trae la historia. Este pataquí se llama Cafún Araba los ibejis y el árbol que por sus años se hace fuerte. Había un aguó llamado Irete Kután que vivía en una tierra donde la gente creía mucho en él y le traían muchos regalos ya que todo lo que él decía se cumplía como ley. Este aguó no necesitaba trabajar y a través de obras y milagros llegó a ser rey en esas tierras. Sin embargo Orúnmila le había advertido que cada vez que oscureciera debía pedir la bendición a la noche. Si no había luna debía realizar rogaciones para no perder sus poderes pero un día cansado de hacer las rogaciones decidió que no las haría más y la muerte que lo escuchaba se apoderó de la entrada y salida del pueblo. Cada vez que alguien intentaba salir Iku la muerte lo atrapaba. La situación se volvió crítica y muchos comenzaron a morir en el pueblo. Irete Kután desesperado corrió a buscar a Orúnmila para que lo ayudara a realizar un evó. Orúnmila le indicó que debía usar como guía a su pájaro judío quien le avisaba de todo lo que ocurría. Además se comunicó con los Ivejis a quienes prometió sacrificarles un chivo junto con el Ekba. Luego con la piel del chivo prepararía un tambor de modo que cuando lo tocaran la muerte bailaría detrás de la mata de ceiba. El tambor fue preparado de manera especial. Introdujeron al pájaro judío dentro del tambor junto con muchos palos mucho haché de santo mate hierba quita maldición ewe hayo ojos de buey y el hueso de la pata izquierda del chivo. También incluyeron hierbas una tiñosa una lechuza un zunzun cuatro y ofrecieron tres palomas carmelitas a los ibejis. Luego forraron el tambor con caracoles dilogunes de osha y cuentas de los santos y se dirigieron frente a la ceiba. Una vez allí comenzaron a tocar el tambor con los ibejis hasta que la muerte cansada de bailar fue amarrada y enterrada. Aunque el Aguo desobedeció en no realizar las rogaciones cuando debía su buena acción de salvar al pueblo le permitió a Orúnmila destinarlo a otra tierra donde haría fortuna ya que en la actual algunos habían perdido la fe en él. El tambor llamado canango ikuidishé coco siempre queda colgado al lado del ifá del Aguo. Además cada vez que hay un eclipse de luna el Aguo debe rogarse la cabeza y colocar en el patio de su casa una jícara con saraeco siguiendo así los rituales para mantener el equilibrio y su protección. Para concluir este video hemos visto algunas de las historias más importantes de Lodu Irete Kután que nos enseñan sobre la relación profunda que tenemos con la tierra y la muerte así como la importancia de seguir los consejos de Ifá para evitar tragedias. Si te ha interesado este contenido te invito a visitar la lista de reproducción donde encontrarás otros Odu de Ifá ya publicados con más sabiduría para guiar tu vida espiritual. Iboru Iboya y Bochiché que Orúnmila me los proteja todos los días de este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!